Curiosidades y más presenta Ricky Martin es papá de una niña El cantante puertorriqueño Ricky Martin anunció por las redes sociales que es padre por tercera vez y le ha dado la bienvenida a una pequeña. Ricky Martin inició el año 2019 compartiendo con sus 11.5 millones de seguidores en Instagram una gran noticia, que él y su esposo Joan Joseph se han convertido en padres de una hermosa y saludable niña a la que le llamaron Lucía Martin Joseph. El cantante publicó una tierna foto en donde la bebé sostiene los dedos de dos manos adultas, que parecen corresponder a las del cantante y su esposo, quien también publicó la misma instantánea en su cuenta. El anuncio del nacimiento de Lucía se produce casi un año después de que Martin diera otra sorpresa, que él y Joseph se casaron en secreto. El cantante puertorriqueño anunció en enero del 2018 que se casó con Joan Joseph, un artista sirio de nacionalidad sueca, con quien mantiene una relación desde el 2016. Desde que contrajo matrimonio Ricky Martin expresó que él y Joan tenían el deseo de ser papás de una niña y hace algunos meses el cantante declaró La niñita bonita de papá tiene que venir. Es curioso, porque la manera en la que tenemos los bebés me permite elegir el sexo. Ricky Martin señaló que la llegada de su hija ha sido sin duda un cumpleaños y celebración de la Navidad única en nuestras vidas, aunque no dio más detalles sobre cuándo o cómo nació Lucía. Señaló, todos en la familia están completamente enamorados de nuestra beba y agradecidos de poder comenzar este 2019 con el mejor regalo que podíamos recibir, el regalo de la vida. Martin es padre de los gemelos Mateo y Valentino, que tuvo mediante un vientre de alquiler y a quienes está criando con su esposo. Sobre el tema, Ricky Martin contó en una entrevista, Mis hijos me preguntan acerca de tener dos papás y yo les digo que somos parte de una familia moderna. Ricky Martin vive abiertamente su condición sexual desde el 2010 cuando reveló su orientación sexual. Desde entonces se ha mostrado en público con sus parejas, ha mostrado su vida afectiva a sus millones de fans y se ha dedicado a apoyar los derechos de los homosexuales, convirtiéndose en un ícono y activista gay. A principios del 2018, la pareja admitió que esperaban expandir a su familia en el futuro. Ricky Martin afirmó en una entrevista que quiere cuatro pares más de gemelos. Tras anunciar su nueva paternidad, la fotografía ha recibido más de un millón de me gusta y miles de comentarios de sus fans, así como de famosos que le han felicitado, entre ellos Alejandro Sanz, Laura Pausini, David Bismal, Eva Longoria, Carlos Vives, entre muchos otros. ¿Qué piensas de que Ricky Martin sea padre por tercera vez? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!